Algunos edificios llegan a convertirse en el símbolo de una nación como este, este o este. Es la casa de la ópera que inmediatamente puso a Australia en el mapa. Al igual que otros edificios emblemáticos, fue enormemente ambicioso y en su construcción se utilizaron técnicas vanguardistas. Este increíble edificio oculta en su código genético varios secretos de ingeniería. Por ejemplo, no habría sido posible sin una máscara de gas de la Primera Guerra Mundial. Pegamento para dentaduras postizas. Bueno, mantengámonos bien apartados. Una pieza de artesanía de madera del antiguo Egipto. Un barco de vela con fondo de cobre. ¡Caramba! ¡Mirad esto! Y un juguete plegable. ¡Cortad! Las colecciones de la ingeniería. La casa de la ópera de Sidney. Aunque no hayáis ido jamás a la ópera, seguro que conocéis este edificio. La casa de la ópera de Sidney. En el corazón de todas las grandes casas de la ópera y salas de conciertos, obviamente encontrarás el escenario, el patio de butacas. Constituyen su parte esencial. Aquí dentro no encontraremos grandes diferencias respecto a cualquier auditorio del mundo. Pero os aseguro que no podríamos decir lo mismo de la estructura que lo envuelve. Indudablemente no se trata de una anodina caja alrededor del escenario. De hecho, es uno de los edificios más famosos del mundo. La forma de este edificio es tan conocida que si lo dibujásemos en el anverso de un sobre, casi todo el mundo lo reconocería. Terminada en 1973, su peculiar fisionomía convirtió automáticamente a la casa de la ópera de Sidney en un icono de Australia. Pero su construcción fue problemática. Las disputas políticas provocaron costosos excesos presupuestarios y retrasaron nueve años su terminación. Y el edificio ni siquiera se mantendría en pie si sus diseñadores no hubiesen superado formidables desafíos de ingeniería con la ayuda de un juguete plegable. Pero de eso hablaremos después, porque cuando dije que quería subirme a lo más alto del edificio para disfrutar de sus vistas, no fue precisamente el ascensor hacia donde me señalaron. Veo por aquí mucho equipamiento de seguridad. ¿Es una indirecta? Empiezo a tener la sensación de que no sé muy bien dónde me he metido. Así estarás perfectamente seguro. ¿Perfectamente? Sí. Bueno, ataviado con un equipamiento suficiente para realizar una expedición al Everest, me pongo en marcha. A lo mejor este es el pasillo de acceso a los asientos baratos. Me encanta salir de noche al teatro. No entiendo muy bien por qué estoy descendiendo. Debería estar escalando 55 metros. Sí, y esto es lo que me gusta de la ópera, el glamour. Vaya. Es impresionante. A pesar de haber estado un rato largo, reptando por sus entrañas para llegar hasta aquí, de pronto tienes la sensación de que estás realmente encima de una escultura. Se te corta el aliento. No parece real. Hay multitud de teorías acerca de qué fue lo que inspiró la forma del tejado de la casa de la ópera de Sidney. ¿Barcos? ¿Tocados de monja? ¿Un armadillo? Probablemente no. Pero independientemente de lo que veamos en estas formas increíbles, lo que sí sabemos es que el arquitecto quería crear un espacio mágico donde podamos olvidarnos de la rutina cotidiana. El emplazamiento era, en sí mismo, extraordinario. Anteriormente se encontraba allí una estación de tres vías. El arquitecto danés, George Hudson, intentó sacar el mayor partido posible de su ubicación al borde de la bahía. En el corazón de Sidney. Así empezó todo. En 1956, con el bosquejo preliminar de Hudson para el concurso para la construcción de una nueva casa de la ópera. Según una de las versiones de la historia, el diseño ganador de John Hudson, con estas espectaculares formas, no estaba siquiera en la lista de candidatos. Fue recuperado de la cesta de proyectos rechazados por uno de los jueces. Pero el ingeniero Ob Arub, otro de los héroes de esta historia, temía que el proyecto ganador de Hudson no pudiese construirse. El problema era que tenía multitud de formas curvilíneas de gran tamaño y Hudson no quería que fuesen soportadas por columnas. El acero habría sido la solución ópera. Era fácil de trabajar y lo bastante resistente para sostener las complejas formas. Y sobre todo, era asequible. Pero a Hudson no le preocupaba el coste económico ni que la construcción fuese sencilla. Su plan era crear un inmenso espacio mágico, una gigantesca escultura. Él era el arquitecto y quería hormigón. Llevarlo a cabo era responsabilidad de los ingenieros. La solución de Arub fue construir un armazón para cada vela con enormes costillas de hormigón. Pero era algo que nunca se había hecho a la escala requerida en Sible. Las costillas más grandes tendrían una altura total de 55 metros. Eran demasiado grandes y pesadas para moldear en una sola pieza. El principio que subyacía detrás de la solución era un juguete infantil. Les presentamos nuestra primera conexión, un muñeco. Esta es la clave. Bueno, no esta jirafa en particular, pero sí el principio que subyace detrás de ella. Porque los muñecos como este están hechos de segmentos individuales. En este caso de madera, sujetos por un cordón. Cuando apretamos el botón de la base, el cordón se afloja y el muñeco se desploma. Pero si dejamos de presionar, se yergue y el muñeco recupera su forma. Y este es el principio en el que se basaron cuando construyeron la Casa de la Ópera de Sidney. Arub decidió construir las enormes costillas con segmentos que podían unirse para conseguir la forma adecuada, igual que el juguete plegable. La técnica se llama post-tensionado. Además, fortalece el hormigón y fue ideada por un ingeniero francés a principios del siglo XX para construir arcos más grandes en los puentes. De vuelta en mi taller, un ingeniero del equipo de Arub, Ed Clark, me enseña cómo funciona. La Casa de la Ópera de Sidney estaba hecha de segmentos de hormigón prefabricados. Aquí tenemos segmentos prefabricados. No son de hormigón, sino de poliestireno. Así que vamos a unirlos para construir un arco. Muy bien. Así que vamos a recrearla aquí. Sí. Dices que está a escala 1-10. A escala 1-10. Aún así, es bastante grande, ¿verdad? Va a ser grande. Va a medir unos 6 metros y medio de altura. La Ópera de Sidney tiene unos 60 metros de altura. Empezamos construyendo dos grupos de bloques. La fase de post-tensionado vendrá después cuando unamos todos los bloques. Los auténticos están hechos de hormigón, un material muy resistente. Enseguida tenemos dos columnas curvas de bloques que descansan sobre un armazón de acero. A continuación, tendremos que colocar los cables de post-tensionado, una especie de cuerdas de marioneta que sostendrán el arco. Así que estos son los cables. Estos son los cables. Así que simplemente tendremos que enhebrarlos. Tenemos que enhebrarlos. Esto parece una cuerda de tender ropa. Ellos no utilizaron esto, ¿verdad? No, no utilizaron. Pero nosotros nos estamos basando en el mismo principio. El mismo principio, aunque a una escala ligeramente menor. Muy bien. Entonces voy a enhebrar el cordón para sujetarlo a ese motor. Eso es. Ahí está. Ya veo aparecer la punta. Fantástico. Una vez los cables han sido enhebrados, necesitamos tensarlos o post-tensionarlos, porque sigue siendo el armazón de acero lo que mantiene el arco en pie. Vaya, la verdad es que está descansando sobre el acero. Cuando Ed considera que los cables están equitativamente tensionados, ya podemos disponernos a retirar el armazón de acero. Tiene buena tinta. Muy bien. Así que ahora la forma va a sufrir una modificación. Ha llegado la hora de la verdad para ti, ¿eh? Puesto que eres el ingeniero jefe de nuestro proyecto, si ahora se derrumba todo yo, que soy el cliente, me llevaré una gran detección. Aunque yo diría que también eres el constructor. Es verdad, tienes toda la razón. Bueno, la suerte está echada. O se sostiene por sí mismo o se derrumbará sobre sus cabezas. No lo sé. Yo hago lo mismo que haces tú. Bueno, tú eres el ingeniero. Funciona. Se mantiene en pie. Creo que hemos creado algo realmente hermoso. Ed quiere tensionar las cuerdas de marioneta más todavía, para aumentar la resistencia del arco. ¿Y es posible que mientras comprimimos, se hacemos el artefacto y se derrumpe? Sí, ese es el peligro. Que tensemos demasiado, porque el poliestireno posee una fuerza compresiva limitada. Cuanto más comprimamos el arco, mayor resistencia a la flexión tendrá. Pero si lo comprimimos en exceso, el poliestireno podría romperse. Y con el hormigón sucede lo mismo. Con el hormigón sucede lo mismo. Bien, finalmente estamos listos para probar nuestro arco de poliestireno post-tensionado. Creo que deberíamos colgarle una carga a modo de prueba y ver qué ocurre. Eso es una pesa de 20 kilos. 40 kilos. Estoy escuchando. Un pequeño crujido. Parece que lo soporta. Creo que podemos añadirle otros 40. ¿Otros 40? Sí, dos pesas más de 20 kilos. ¿Y esto es poliestireno? Poliestireno y un par de pequeños cables con 7 metros de altura. Ed está convencido de que el poliestireno puede aguantar mucho más. Se cargan 70 kilos más, sumando un total de 150 kilos. Y el arco sigue en pie. Solo tenemos una opción. Llevarlo hasta el límite. 240 kilos. La mitad de lo que pesa un caballo o cuatro hombres como yo. Bueno, la cosa se ha puesto bastante seria. Tenemos un montón de bloques de poliestireno post-tensionados con el fino cable que hemos cortado. Está soportando alrededor de un cuarto de tonelada. Es impresionante. Cuesta trabajo creer que sea capaz de sostenerse por sí mismo y mucho más soportar un cuarto de tonelada. Y ver el post-tensionado en acción, verlo en directo, me ha hecho comprender mucho mejor a mi pequeña amiga, la jirafa. Porque podemos ver que se trata simplemente de una serie de secciones unidas por la tensión del cable que las atraviesa. Sin tensión no es más que un montón de piezas inconexas, pero si le aplicas tensión, se mantiene en pie. Y acaba de ocurrirse una idea para una última demostración en relación con este experimento. ¿Qué ocurriría si no hubiese botón? ¿Qué ocurriría si liberásemos la tensión del sistema? Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Sí, creo que deberíamos. Bueno, chicos, ahora vamos a llevar a cabo un experimento muy interesante. Vamos allá. Muy bien. Creo que es muy importante que lo hagamos todos al mismo tiempo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es más que importante, es absolutamente crucial que lo hagamos todos al mismo tiempo. Así que apliquemos todas nuestras detalles al cable. Cuando diga tres, dos, uno, cortad, es cuando cortaremos. ¿De acuerdo? Luego os aconsejo que corráis. Muy bien, así todo es el cable, todo el mundo preparado, ¿ya estáis? Muy bien. Tres, dos, uno, cortad. Bueno, creo que podemos concluir sin temor a equivocarnos que era la tensión de estos cables lo que sostenía esta estructura. Es evidente que el post-tensionado funciona. La casa de la ópera sigue manteniéndose en pie y esto seguiría manteniéndose también en pie si no le hubiésemos quitado la tensión. Confeccionar un gigantesco muñeco de hormigón permitió a los ingenieros de la ópera de Sidney construir una forma compleja. Pero les originó un problema diferente. El secreto de la producción barata es hacer la misma forma una y otra vez. No interesan las piezas únicas con formas y tamaños diferentes como las que tenemos aquí. Las costillas en forma de vela de la ópera de Sidney parecían tener cada una una curvatura diferente, por lo que precejarían moldes con formas distintas. Claro, pero Hudson encontró la solución para construir su espacio mágico en esto. No, no se trataba de una naranja mágica con la respuesta escrita en la cáscara, se trataba de su forma. Porque mientras pelaba la fruta vislumbró la solución. Cada una de las velas tiene una forma diferente, pero todas podían compartir la misma curvatura. Parece increíble, pero si tuviésemos una naranja gigantesca de 150 metros de diámetro, podríamos hacer las velas de la casa de la ópera de Sidney con trozos de la cáscara. Cada vela es una pieza de diferente tamaño de la cáscara. Al tratarse de la misma naranja, todas las velas están combadas de la misma manera. De modo que cada una de las diferentes costillas en forma de vela podrían estar formadas por los mismos segmentos curvilíneos. Unos cuantos para las costillas pequeñas y un número mayor para las grandes. La producción podría simplificarse. La construcción del tejado de la ópera de Sidney comenzó en 1973, pero el proyecto ya era un foco de tensiones. Con los políticos detractores acusando a Hudson de sus elevadísimos costes. Para levantar las costillas de hormigón, el proyecto predeseaba de las grúas más grandes del mundo en aquel entonces. Para desplazar cada segmento y colocarlo en su sitio, se necesitaban trabajadores particularmente audaces. Lamentablemente murió un trabajador, pero en 14 años de construcción, en los que casi nunca se utilizaron arneses de seguridad, continúa constituyendo un récord espectacular. Cada costilla fue instalada utilizando enormes cables de acero, su versión particular de las cuerdas de marioneta. Estos grandes bloques de hormigón son el equivalente a los segmentos que hay en el interior de mi pequeña jirafa de juguete. Así que las costillas fueron tensionadas verticalmente para evitar que se deslizasen y horizontalmente para impedir que se separasen. Aunque no he encontrado el botón que hay que presionar para liberar la tensión. Y como al comprimirlo el hormigón se vuelve más consistente, ello permitió instalar velas más finas y con un aspecto más delicado. Perfectas para el diseño de Hudson. Pues tensionar las velas significaba que los ingenieros no tenían que construir enormes columnas en el interior de la casa de la ópera, lo que habría resultado un inconveniente a la hora de contemplar al asoprano o al tenor mientras nos deleitan con su voz. Pero ni siquiera el acero tensionado fue suficiente para colocar cada pieza en su sitio. El calor hace expandirse el hormigón y al enfriarse se contrae. La expansión y la contracción, constantes, podrían causar la separación de los segmentos, perjudicando las juntas de estanqueidad. Y peor aún, ejercerían una tensión desigual sobre la propia estructura post-tensionada, lo que podría suponer un quebradero de cabeza para los espectadores de la ópera. El menor movimiento en los segmentos del tejado podría haber tenido fatales consecuencias. Un deslizamiento y toda la estructura se habría derrumbado como un castillo de naipes, de modo que debían estar bien pegados. Para asegurar que todo permaneciese en su sitio, los ingenieros necesitaban un tipo de pegamento muy especial. Tuvieron que fijarse en las dentaduras postizas. Estos dientes postizos se confeccionaron hace más de 2.000 años. Una voluminosa abrazadera metálica los sujeta. No existió un buen pegamento para sujetar dientes en las dentaduras o sostener casas de la ópera hasta 1936, cuando Pierre Castan produjo el primer pegamento epoxi y revolucionó el mundo de las dentaduras postizas. El epoxi de Castan creaba poderosas adherencias, perfectas para sujetar dientes postizos, lo que constituía una buena noticia para los amantes de los caramelos masticables. Pero algo quizás más importante aún, significaba también que eso podría mantenerse en pie. Antes de la revolución dental de Castan, los pegamentos necesitaban que las superficies fuesen absorbentes como la madera. En la década de 1930, un avión como el bombardero Mosquito solamente podía ensamblarse con pegamento, porque su estructura era de madera. El pegamento penetra, creando una poderosa adherencia. A medida que la habitación va evolucionando, los diseñadores recurren al metal, que al igual que sucede con el hormigón de la casa de la ópera, no es absorbente. Aquí tenemos al pionero C. Hornet a principios de la década de 1940. Para pegar el metal en este avión se necesitaba un nuevo tipo de pegamento que formase una poderosa adherencia con las moléculas de su superficie. En la familia de nuevos pegamentos que forman estas adherencias moleculares, está incluido el epoxi de Castan. De vuelta a mi taller, he ideado un viscoso experimento para comparar el pegamento que inventó Castan con el antiguo pegamento. El experto en adhesivos, John Bishop, me va a ayudar primeramente con el epoxi. Obviamente yo lo único que quiero es perseguir robots. Esto parece una película de ciencia ficción, lo siento. ¿Qué tengo que hacer? Bien. Aprieta el gatillo y extiende una línea de arriba a abajo. Tienen un aspecto bastante apetitoso, parece glaseado. Siento tentaciones de escribir mi nombre y feliz cumpleaños. Cuando el pegamento se asienta, es el momento de hacer la prueba. No te preocupes por tu coche, John, no le va a pasar nada. Va a enfrentarse al pegamento para madera utilizado para construir el avión mosquito. ¿Podrá alguno de los dos pegar el hormigón o incluso el metal? Bueno, así que este es el pegamento con el que se ensamblaban los aviones mosquito. Exacto. Aviones de madera. Vamos allá. ¿Albergas grandes esperanzas? No, en absoluto. Bueno, entonces nos encontraremos ante una gran incógnita. Cuando quieras puedes levantarlo. Levántalo. Muy bien, veamos cuánto dura. Oh, ha sido visto y no visto. Te lo dije. Es verdad, y no te creí. Ha sido un fiasco. Sí. No ha funcionado en absoluto. La verdad es que con metal no tiene por qué funcionar, pero ¿qué podemos aprender examinándolo? Tiene que penetrar en la superficie y es evidente que no lo ha hecho, así que con metal no funcionará. Puedes despegarlo fácilmente. Por eso no pega y por eso nunca se podría volar en aviones de metal que hubiesen sido ensamblados utilizando este tipo de pegamento. Y un pegamento para madera como este tampoco habría funcionado con hormigón. Sencillamente no habría conseguido unir las velas de la casa de la ópera. Prueba dos. Un pegamento como el epoxi para dentaduras postizas de Kastan aparentemente es mucho más potente y una superficie mucho más pequeña de pegamento debería ser suficiente para crear adherencia incluso en el metal. Es una superficie cuatro veces menor. Cuatro veces menor. El pegamento ya está aplicado. Veamos. En marcha. Bueno, mantengámonos bien apartados y adelante. Está funcionando. Lo está sujetando. Qué maravilla. A pesar de que el coche esté balanceándose. Cuando el coche se balancea, aumenta sustancialmente la carga que está soportando la adherencia. Este es un pegamento magnífico. ¿Y cómo es exactamente de potente este pegamento? 620 kilogramos por centímetro cuadrado. 620 kilos por centímetro cuadrado, lo que equivale a una superficie más o menos... Más o menos así, sí. ¿Y soportaría cuatro? Soportaría cuatro toneladas de peso. ¿Entonces hemos utilizado demasiado pegamento? Podrías haberlo resuelto por una ensambladura más pequeña. ¿Cuatro veces más pequeña? Sí. El mismo epoxi que mantiene los dientes pegados a las dentaduras postizas mantiene unidas las costillas de la casa de la ópera y garantiza que no se deslicen y colisionen entre sí cuando el calor y el frío expandan o contraigan el hormigón. El esqueleto estaba terminado. Ahora necesitaban una preciosa piel. Hay más de un millón de baldosas en este tejado. Yudson pidió dos tipos de baldosa, mate y brillante, que se dispusieron formando intrincados dibujos y, posteriormente, fueron fijadas a finas láminas de malla de alambre y cemento que, a su vez, se pegaron a las costillas de hormigón. El tejado de la casa de la ópera de Sidney estaba terminado. Pero mientras los audaces trabajadores revestían el edificio con las baldosas, detrás de las bambalinas el proyecto vivía en medio de la confusión. El propio arquitecto no presenció la terminación de este mítico tejado. Tras una feroz controversia acerca del incremento de los costes del edificio, Utson abandonó el proyecto en 1966. Pero la construcción continuó. Los ingenieros de Off-Arup pasaron a afrontar el siguiente desafío. Las ventanas. Utson quería que los espectadores pudiesen contemplar y disfrutar del espectacular emplazamiento del edificio situado en el corazón de la ciudad, a orillas de la bahía. Pero había tres problemas. El tamaño de las ventanas, la forma de las mismas, y el hecho de que la vida de los espectadores corría peligros si se empleaba vidrio corriente. Los diseñadores querían enormes cristaleras que permitieran la entrada de la luz a raudales. Pero los grandes paneles de vidrio corriente son demasiado frágiles. Golpes relativamente pequeños pueden quebrarlos. Nadie desea que ventanales de cuatro metros de altura se desplomen sobre los espectadores de la ópera. La pista que ayudaría a resolver este dilema vendría de un arma letal de la Primera Guerra Mundial. El gas venenoso. Sin las máscaras de gas no habría sido posible edificar con seguridad la casa de la ópera de Utson. La misma invención que evitaba que los oculares de cristal de las máscaras se rompieran y cegaran a los soldados se convertiría en una herramienta muy útil para hacer realidad el concepto visionario de Utson. Para entender por qué el cristal corriente no es el material más idóneo para las máscaras de gas ni para la casa de la ópera, he decidido visitar a uno de los mayores fabricantes de vidrio del mundo. La experta en cristal Susan Lambeth, de la multinacional SimCorbine, ha preparado una gran lámina de vidrio para mí. Esto es una lámina de vidrio flotado de 10 milímetros de grosor. Es algo que hacemos aquí todos los días, vidrio flotado de estas características. ¿Para qué suele usarse una lámina de vidrio como esta? Se usa normalmente en ventanas, fachadas, algunos tejados y otras estructuras que requieren este mismo tamaño y dursor. Así que se trata simplemente de una gran plancha de vidrio corriente, tal como sale de la planta de fabricación que está ahí. Exacto. En su forma más básica. En su forma más básica, sí. Se trata de un cristal de buena factura como el que se usa en edificios normales de todo el mundo a diario. Vamos a machacarlo, perdón, a ponerlo a prueba. Estas sandías juegan un papel muy importante. Forman parte del experimento. Vamos a dejarlas aquí por el momento. De acuerdo. Les presento a nuestros espectadores de ópera. El equipo esencial. Ok. A veces me chifla mi trabajo. Lo que estoy a punto de hacer normalmente me acarrearía problemas, pero hoy no es el caso. Vamos allá. Voy a dejar caer una baldosa aproximadamente del mismo tamaño que las de la casa de la ópera, desde más de 10 metros. Recuerden que la casa de la ópera tiene realmente una altura de 50 metros. Allá va. Por favor. Da en el blanco. Sí, está bien. Ni un rasguño. Como ven, es un cristal de buena calidad, pero claro, todo tiene un límite. Ahora la gran prueba. No quiero que piensen que soy un cafre por tirar un ladrillo desde nuestra plataforma. He hecho los cálculos y lanzar este ladrillo desde esta altura, 11 metros y medio contra el cristal, supone aproximadamente el mismo impacto que si una de las planchas del techo de la casa de la ópera de Sidney cayera sobre uno de sus ventarales. Como verán, es muy sofisticado. Solo necesito un ladrillo. ¡Ladrillo, va! ¡Ladrillo, va! Vaya por Dios, siento haberte roto el cristal. Lo lamento mucho. Vamos a echar un vistazo. Ahora debería decir, ¿me devuelve usted el balón? ¡Oh, madre mía, qué es que vechina! Nuestro público de sandías de la casa de la ópera no ha salido muy bien para nosotros. El cristal era bastante grueso. Era una lámina de vidrio consistente. Era... sí, era bastante gruesa. Es un cristal perfecto para el uso diario, pero en la casa de la ópera de Sidney habría provocado un desastre. Sin embargo, existe una solución. La misma que se utilizó en las máscaras de gas de la Primera Guerra Mundial. Vidrio laminado. Sorprendentemente, utiliza exactamente el mismo vidrio corriente con una pequeña diferencia. De nuevo en la fábrica, el vidrio inicia su andadura en un horno ardiente en el que se calientan y se mezclan los ingredientes en bruto. 800 metros más adelante, la plancha continua se secciona en láminas. El secreto está en unir las láminas formando un emparedado especial. Una fina película de plástico llamada butiral de polivinilo o PVB se empareda entre las dos láminas de vidrio corriente. El resultado es vidrio laminado. ¿Y esta película de material tan fina supone realmente una gran diferencia? Marca la diferencia, sí. ¿En serio? Sí. Y todo este proceso de fabricar un emparedado de vidrio se descubrió por casualidad. Retrocedamos hasta un laboratorio francés a principios del siglo XX. Un científico patoso deja caer un matraz de cristal vacío. Milagrosamente no se hace añicos. Nadie ha limpiado el cristal. El matraz roto conserva su forma gracias a una película casi invisible de nitrato de celulosa muy pegajoso que hay en su interior. La idea del vidrio laminado acaba de nacer. Trasladémonos ahora a la Primera Guerra Mundial. Los soldados necesitan protección contra los ataques de gas venenoso letal, así que nace la máscara de gas. Pero como ya hemos visto, las bombas y la metralla podrían provocar que el vidrio de los oculares se quebrase formando el tipo de esquirla de vidrio capaz de rajar una sandía. El vidrio laminado entra en acción por primera vez. Sin embargo, ¿es lo bastante resistente para las ventanas de la casa de la ópera? Bueno, pongamos este material a prueba de la forma más sencilla posible. Comenzaremos por el último vidrio que falló con un latido. Recuerden, el impacto equivaldría a la caída de una baldosa desde 55 metros, la altura de la vela superior de la ópera. Bien, allá va. Tres, dos, uno. Ni siquiera se ha inmutado, ¿verdad? Me siento como si estuviera tirando labrillos contra el invernadero de alguien y no le hiciese el menor rasguño. Simplemente ha rebotado. Esto, está claro, es mucho más pesado. Más de siete kilos. Sé que las bolas de vuelos no suelen caer del cielo, pero ya se ha tenido una idea. Tres, dos, uno. Bien, el ladrillo que había roto la lámina de vidrio, simple, ni siquiera ha hecho mella, ¿verdad? Simplemente ha rebotado. Con la bola de vuelos, creo... Exacto. Es que he sido un poco bruto, me ha excedido un poco, pero ha resistido bien y es debido a esa membrana, a esa diminuta capa. Se rompe, pero queda aderido. Así que gracias al vidrio laminado, las sandías pueden salir tranquilas de la ópera. Exacto. Es un alivio para todos, parecen felices y contentas. El vidrio laminado ayudó a resolver algunos de los problemas de los que adolecían los pertrechos de la guerra durante la Primera Guerra Mundial. Y proporcionaron la respuesta a los ingenieros de la Casa de la Ópera de Sidney. Ahora los espectadores de la ópera podían tomar una copa tranquilamente, sin temor a que un enorme cristal se desplomara sobre sus cabezas. La estructura de la Casa de la Ópera se había completado. Tenía buen aspecto. Ahora los ingenieros tenían que asegurarse de que también tuviera buen sonido. El hormigón nunca podía ser la elección indicada para diseñar la actual sala de conciertos. Las formas del hormigón y el propio material son completamente inadecuados para un auditorio. En el interior de las conchas había espacios vacíos altos y puntiagudos. Incluso la voz del cantante más potente se perdería irremediablemente. Un problemilla bastante peliagudo, como podrá suponer Think. Y lo que es peor, el hormigón es reverberante desde el punto de vista acústico. Refleja el sonido como un espejo refleja la luz. Los diseñadores necesitaban crear un espacio interior con una forma completamente diferente y con un material completamente distinto. Algo como la madera. Su forma tenía que ser curvada para devolver el sonido hacia abajo. Pero necesitaban un tipo especial de madera. La madera ordinaria no era lo bastante ligera y resistente para cumplir su función, sin una enorme estructura que la sostuviese. La momia de un antiguo faraón sugirió la solución. La tumba de Tutankamón fue descubierta en 1922 junto con algo mucho más importante para la Casa de la Ópera de Sidney. Entre otros objetos antiguos de valor incalculable, encontraron unas ingeniosas cajas de madera. Pese a la fertilidad proporcionada por el poderoso Nilo, la madera de calidad escaseaba. Para solventarlo, los carpinteros del antiguo Egipto imitaron la apariencia de la buena madera. Las cajas de Tutankamón estaban hechas de capas de madera pobre forrada con una fina chapa de madera noble. En otras palabras, era contrachapado. Es posible que cause cierta sorpresa, porque la imagen del contrachapado es la de un material un poco vulgar de uso diario. Pero se puede usar para fabricar muebles, como esta silla. Un diseño clásico de nuestros días. Obviamente, Christian Keller lo hizo con mucha más gracia. Woodson creía que el contrachapado servía para algo más que para fabricar muebles. Pensó que podría trabajarse a gran escala para crear un interior perfecto para la Casa de la Ópera. La clave para moldear las formas complejas del interior de la sala de conciertos estaba en el proceso de fabricación del contrachapado. La madera es mucho más resistente en un sentido que en otro. Por eso es tan fácil separarla a lo largo de su beta. Lo hace de forma natural. La clave de la resistencia del contrachapado es usar diferentes capas de madera con la beta en sentidos opuestos. Como resultado de ese proceso, una tabla de contrachapado de un grosor determinado es más resistente que una tabla del mismo grosor en madera maciza. Y se necesita menos material para hacer el mismo trabajo. Es más ligera. Lo bueno del contrachapado es que debajo de su aspecto ordinario se esconde una asombrosa resistencia. Veámoslo. Voy a intentar hacer algo que sea muy ligero y resistente y voy a pensar como un egipcio procurando que sea elegante al mismo tiempo. Contrachapado. Ese puente ha sido construido exclusivamente con dicho material, superponiendo capas o láminas de diferentes planchas para formar esta grácil curva. Pero el contrachapado no sirve únicamente para conseguir bellas formas. Y esta lo es, sin duda. También tiene una sorprendente resistencia. No está mal, pero no he acabado con este puente toda la vida. La moto pesa 50 kilos y yo otro 69. Bueno, 70 en 71. La madera se comba, pero recupera su forma sin esfuerzo. Aquellos antiguos egipcios sabían lo que se hacían. El interior de la casa de la ópera es como un edificio separado en el interior del armazón de hormigón. Hay sitios, arriba en el techo, donde se puede apreciar que estás entre dos estructuras. Los tramoyistas llaman a este lugar el compartimento de bombas y ahí abajo se encuentra el auditorio. Hay una caída considerable. Eso quiere decir que estoy encajonado entre el armazón de contrachapado del techo del auditorio, situado ahí abajo, y el armazón de hormigón de ahí arriba. El contrachapado era apropiado para el interior, ya que es, natural y acústicamente, más dúctil que el hormigón. Y siendo ligero y resistente, podía construirse un armazón separado en el interior de las velas de hormigón. Y la mayor ventaja, como ya conocían los artesanos de Tutankamón, es que se trata de un material maleable. Las curvas adecuadas ayudan a reflejar el sonido hacia el patio de butacas para que los espectadores puedan escuchar la música por la que han pagado. Así es como se construye una casa de la ópera por fuera y por dentro. Pero aún falta un pequeño detalle. Hay que reconocerlo, se trata de un hermoso edificio arquitectónico en un paraje espectacular. Un lugar donde los espectadores pueden evadirse de la realidad. Pero, ¿cómo estar seguros de que se encuentran a gusto mientras lo hacen? La respuesta a esta pregunta se encuentra ahí abajo. En una noche cualquiera, la Casa de la Ópera puede albergar no solo ópera, sino también ballet, teatro y conciertos de todo tipo de música. Todas las mañanas, las salas cobran vida a medida que los técnicos preparan los escenarios para los espectáculos. Comprueban el sonido y los juegos de luces. Pero una representación perfecta requiere algo más. Es una cálida noche de verano en el puerto de Sydney. La gente puede esperar meses para conseguir sus entradas y todo está dispuesto para disfrutar de una hermosa velada. Al entrar en este edificio extraordinario puedes palpar la emoción en el ambiente. Tienes muchas expectativas. Tomas tu asiento. Y entonces, por muy maravillosa que sea la representación, si no hay un buen aire acondicionado, se convertirá en un infierno. Una sala llena de miles de personas se calienta con suma rapidez. Este perfil de la ciudad no sería igual con una chimenea, un cuerpo de ventiladores o unas torres de ventilación asomándose por encima del edificio, que es lo que los grandes sistemas de aire acondicionado suelen requerir. Así que los ingenieros necesitaban una solución diferente. Gracias a un velero con fondo de cobre, la respuesta había estado siempre a su alrededor. Todos los sistemas de aire acondicionado necesitan un lugar donde evacuar el calor. Si no sale por una chimenea, ¿por dónde puede expulsarse? El gerente de las instalaciones, Bob Moffat, me lleva al subsuelo de la Casa de la Ópera para enseñarme de dónde procede la fuente de suministro inagotable que permite evacuar el calor de la Casa de la Ópera. El agua del puerto de Sidney. ¿Esto es agua de mar? En efecto. Deduzco entonces que es aquí donde todo comienza, ¿verdad? Así es. ¿Qué estamos buscando? Todo comienza aquí. Si te fijas ahí abajo, verás el túnel de entrada de agua. Sí. Tiene un metro de altura, más o menos. El agua entra por ese conducto al edificio y a partir de ahí comienza el proceso de acondicionamiento del aire. Para ver cómo el agua de mar puede enfriar un teatro, Bob me lleva hasta las entrañas de la Casa de la Ópera. ¿El agua de mar que hemos visto llega hasta aquí? Así es. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Entra en estos conductos donde tenemos agua de mar y agua corriente en circuitos completamente independientes. En el interior de este gran conducto, dos tuberías transportan agua de mar y agua corriente en circuitos completamente separados. El aire del sistema de aire acondicionado es evacuado por el agua corriente y transferido al agua de mar más fresca. Pero ambas nunca se mezclan. El agua de mar entra por esta tubería. Enfría el agua del conducto que es agua corriente y sale por el otro lado al océano. Así que el agua de mar no permanece mucho tiempo. No. Entra, enfría y sale. Sí, muy rápido. Pero durante su breve estancia el agua de mar puede causar tremendos estragos en el costoso sistema de tuberías de la Casa de la Ópera. Es un agente muy corrosivo lo que nos lleva a los veleros. Para proteger a las embarcaciones de madera del siglo XIX de la carcoma, la marina británica sella los cascos con cobre. Cuando añaden el cobre, se dan cuenta de que los clavos de hierro que mantienen unido el barco se oxidan. Sorprendentemente, todo tiene que ver con la electricidad, como nos explica Robin Oekley, experto en corrosión. Esto es una moneda de cobre y esto una moneda de zinc. Es decir, dos metales diferentes. Si juntamos ambas monedas secas, ninguna electricidad fluye entre ellas. Sin embargo, si pongo un poco de agua salada entre ellas... ¿Es solamente agua salada lo que hay en el vaso? Solo agua salada. Empapo en ella este pedacito de papel secante y las apilo. Digamos que hacemos una especie de bocadillo con las monedas y el agua queda atrapada entre ambos metales. Sí. De acuerdo. Y ahora, como puede apreciarse, el contador capta cierto voltaje. Y es el agua de mar la que lo hace posible porque es un buen material conductor. Conectar dos metales mediante agua salada crea una rudimentaria batería. El inconveniente para los barcos y también para las óperas es que también produce corrosión. Vamos a mostrarles cómo algunos metales son más propensos a la corrosión, mientras que otros resisten mejor sus efectos. El metal más resistente es el oro. No se corroe en absoluto. Por eso al oro lo llamamos metal noble, mientras que los metales menos nobles reaccionan y sucumben a la corrosión. Así que el cobre... Es bastante noble. Sí, bastante noble. Bastante noble. Observo que no has traído una lámina de oro. No, no he traído una lámina de oro. Me temo que se salía del presupuesto. Me temo que tenemos un metal de una cierta nobleza. Sí. Y aquí tengo un metal más activo, una placa de acero pintada con un motivo muy apropiado. Ya veo lo que has hecho. Le has pintado nuestra casa de la ópera. ¿Y cuál es el efecto que va a producirse? Bueno, lo que va a ocurrir es que la corriente que se produce entre ambas placas de metal va a incidir especialmente en las partes desnudas del metal. De modo que si se produce algún efecto, vamos a verlo aquí y no aquí. Sí. El siguiente paso llevaría años normalmente, pero como somos gente muy ocupada, vamos a agilizar el procedimiento con la ayuda de una batería de coche. Digamos que unas mil veces más rápido. Vamos a acelerar el proceso en su dirección natural, pero más rápida e intensamente. ¿No es un poco peligroso? Hablamos de voltajes relativamente bajos. Bien, relativamente. Eso es. Y además lo vas a hacer tú. Y lo voy a hacer yo. Así que ahora... ¡Caramba! ¡Mirad eso! ¿Por qué hace eso? ¿Qué ocurre? La placa de cobre no se está corroyendo. Eso no es corrosión. La corrosión se está produciendo aquí, en esta otra placa. De hecho, esto es gas. En realidad, estamos separando las moléculas del agua y se está liberando hidrógeno. El efecto es bastante espectacular, como puedes ver. Tras 24 horas de rabioso burbujeo, obtenemos el equivalente a tres años de inmersión. ¿Ya ha concluido el proceso? ¿Vamos a poder ver el resultado? Bueno, como puedes ver, todo lo que se ve en la superficie es óxido, producto de la corrosión del acero. Tiene un aspecto horrible. Y ahora vamos a comprobar el efecto de la corrosión sobre la placa. Sobre la placa de acero. ¡Dios mío! ¡Miren eso! Ha atravesado limpiamente el acero. Sí, la corrosión se ha comido la casa de la ópera de Sidney en el centro de la placa. Sí, de mala manera. Es un claro ejemplo de lo destructiva y corrosiva que puede ser la electricidad que se genera al poner en contacto ciertos metales en un líquido conductor como el agua de mar. La corrosión se ha comido el acero porque es más reactivo o menos noble que el cobre. Para proteger el acero se emplea un metal que sea aún menos noble sacrificándolo. Hemos dejado burbujear durante 24 horas otro tanque con la misma cantidad de cobre y acero con la única diferencia de que hemos añadido un poco de zinc sacrificial. Lo que hemos hecho aquí es introducir las mismas placas pero hemos añadido un bloque de zinc eléctricamente conectado al panel de acero. Así que has introducido un tercer metal. Sí. Veamos qué ha pasado con la placa de acero. Desconectamos la placa y... ¿No se la ha comido? No, no. No le ha hecho nada. Está perfectamente. Solo tiene un poco de limo en la superficie. La diferencia en este caso es el bloque de zinc. ¿Cómo funciona? Bueno, el zinc se ha estado corroyendo en primer lugar. Se ha sacrificado en beneficio del acero. De hecho, este no es el bloque original de zinc que introdujimos. La corrosión se lo había comido ya. Tuvimos que reemplazarlo. Y todo este proceso se convierte en la clave del sistema, por así decirlo. Cuando se introduce el zinc, este atrae la corrosión por encima de cualquier otro material del sistema y encaja el golpe. Para evitar que los clavos de hierro del casco de los veleros se corroan, los protegen con un metal menos noble. Sir Humphrey Davy pega el zinc al casco. Allí se sacrifica y se renova cada vez que es necesario. Y en Sidney protegen sus tuberías de acero del salitre poniendo, sí, zinc sacrificial reemplazable en el circuito de agua de mar. Estos son los bloques de zinc que empleamos actualmente para controlar la corrosión. Así que esto es lo que lo protege. Esto es lo que se come la corrosión del agua del mar. Así es. ¿Cuánto se come realmente? Lo corroe prácticamente todo. Solo queda esta pequeña pieza de acero que sirve para sujetar el bloque. ¿Y cuánto tiempo tarda en hacerlo? Desaparece en 12 meses. ¿Y eso es lo que protege todo el sistema? Protege todo el acero del interior de los intercambiadores de calor. En sus 35 años de vida miles de millones de litros de agua del mar han pasado a través de la casa de la ópera pero su sistema de aire acondicionado sigue limpio de corrosión. Los espectadores de la ópera de Sidney pueden empaparse de música y no de sudor gracias a unos trocitos de zinc pegados al casco de un velero con fondo de cobre. Y lo que es más importante el espacio mágico de Hudson conserva su inconfundible perfil. Ya representen barcos tocados de monja o conchas este maravilloso edificio conecta a Sidney con su hermoso puerto. John Hudson le brindó a Australia el diseño para una nueva casa de la ópera. Pero sin Ovaro y sus diseñadores estructurales no podríamos disfrutar ahora de una de las obras más destacadas de la arquitectura moderna en el mundo el edificio emblemático de Australia. Y Hudson y Arup no habrían podido conseguirlo sin un juguete plegable un científico patoso unos dientes postizos la caja de un faraón y un velero con fondo de cobre.